Ciudadanos se ha formado bajo el nombre The People's Right para enviar una petición a la Suprema Corte que evite la sustitución de la proposición número 2 con la nueva legislación aprobada con la Cámara. Esta acción ya ha sido bloqueada por la oficina del vicegobernador, ya que al haber votado en la legislatura por la nueva reforma, dicha petición sería inconstitucional. Las personas tienen derecho, un derecho absoluto, y cada vez que la legislatura invalida esta opción de las personas a través de una iniciativa, existe el derecho a un referéndum, no importa qué clase de cambio se efectúen. Bueno, esta es la segunda acción que se toma luego de la sustitución de la proposición 2, ya que el grupo Juntos por un Uso Responsable del Cannabis está demandando al gobernador por dicha decisión.